Este programa nos va a permitir llegar a toda la provincia, a cada una de las escuelas técnicas, independientemente del lugar donde se encuentran, con equipamiento de última tecnología para poder mejorar y potenciar la educación de nuestros alumnos, de nuestros chicos y poder seguir avanzando en este concepto que fija el Plan Quinquenal Provincial, que es el de poder generar una provincia inclusiva, una provincia con modernización del Estado, una provincia con equilibrio territorial. El cierre del programa La Robótica Bato Escuela, un programa que encaramos en fines del año pasado con el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación de la provincia y el COPADE, que permitió dotar en conjunto entre las dos etapas, entre la que hicimos el año pasado y la de este año, casi 100 dispositivos en forma de kits de robótica básica, avanzada y drones, equipar a las 25 escuelas técnicas y agrotécnicas con las que cuenta nuestra provincia y para poder ofrecerle a los casi 15.000 alumnos de esas escuelas una oportunidad para avanzar, para formarse nuevas herramientas para la programación, para aplicar en diferentes trayectos educativos y para poder ayudar a que tengan mejores oportunidades en el futuro. Nosotros celebramos esta informática y programación y robótica llegando a las escuelas y recientemente hemos sancionado el diseño curricular de la escuela secundaria, de la nueva escuela secundaria neuquina, donde justamente estos espacios pasan a tener una importancia relevante dentro de la carga horaria de nuestros estudiantes. Es un equipamiento que permite la indagación, la investigación, el poder volar justamente con la creatividad y los conocimientos.